¡Hola, sensibios! ¡Hola! En el grupo y ya yo seré el cartero y el compañero que te repilla y vamos ahí cogiendo en carretilla y llevándola pues la la coche y ya te una pareja una pareja y sale una pelota y sale una pelota por la grande la grande es decir o y sale el doble la grande la grande la pequeña la grande la grande la grande la grande es una pareja con la pelota vuelve se levanta listos ya es by la grande y la grande la grande suena y ya una ¡Nunca me deje tanto! ¡Nunca me deje tanto! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Venga más! ¡No me deje tanto! ¡Aquí no! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Ya para esta! ¡Aquí no! ¡Mucho para mí! ¡Mucho para mí! ¡Mucho para mí! De la corteje. ¡Mucho para mí! ¡Este es de la salsa! ¡Papá! 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 ¡No, no, no! ¡Tenés que apuntarse a todo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Venga, eso me lo pasamos! ¡Papá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vená, palones! ¡Vená! ¡Vená! ¡Se prende! ¡Dos en dos! ¡Joder, puta! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Por ahí salen! ¡Por ahí salen! ¡Otra flecha! ¡Vamos! ¡Otra flecha! ¡Se está peleando! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡La pelea, eh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí está peleando esta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡ no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Si no tenia un topo Si no tenia un topo ¿El siguiente dónde? Esa cuesta la 2 El equipo A la 8 ¡Venga! 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 ¡Venga!